La Niña Buena Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que ante todos tus amores fui el primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado Atrévete a negar, vida mía, el amor que te he brindado Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día Yo te contesté que no mientas, tú me quieres todavía Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres ¡Ooooy! ¡Pa' que gocen esta cumbia! ¡Sí, sí, 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 por favor! ¡Sí, sí, sí, por favor! Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Ay, qué bonito es lo bonito Y que el peor es lo feo, ¿no?